¡Venga, eh! ¡Venga, eh! ¡Va, va, va, va! ¡Derecha, derecha! ¡Sí, cabrón! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Venga, eh! ¡Por favor! ¡Iblia! ¡Pero favor! ¡Venga, eh! ¡Pero favor! ¡Ay, mira! ¡Golazo, total! ¡Venga! ¡Venga, vale, venga! ¡Ahora, vacía! ¡Que se termina, Luis! ¡Que buena, Luis! ¡Que buena, Luis! ¡Perfecta, Luis! ¡Perfecta! ¡Oh! 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 ¡Perta, oh! Sigue Luis Vamos con la ley Tiempo, tiraos arriba Qué mano tío No 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 ¡Suscríbete al canal!